En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños Sí, Padre, porque así te agradó Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron y no lo oyeron Amados hermanos, el sermón que les traigo hoy tiene como título Jesús lleno de alegría Jesús lleno de alegría no es típico de hablar de Jesús lleno de alegría es más típico hablar de Jesús que sufre de Jesús triste del Jesús que por supuesto fue como nuestro cordero expiatorio que fue hasta la muerte y por tanto él fue afligido y por eso en la escritura pues encontramos un énfasis en su sufrimiento pero mis amados hermanos también en la escritura se habla de un Jesús que se gozó de un Jesús que se alegró ha sido muy controversial entre los cristianos enfatizar el gozo o enfatizar la tristeza algunos llegan a pensar que sentirse alegre y que tener gozo es hasta un pecado que tenemos que estar todo el tiempo con el seño producido y que tenemos que estar mayormente pues tristes mayormente tendiendo a la depresión y es cierto mis amados hermanos que este año 2020 si en algo ha abundado no es en gozo si algo ha abundado en este año 2020 es la tristeza es el sufrimiento globalmente en nuestro mundo o sea que el gozo ha estado muy escaso una de las consecuencias de todos estos tiempos tan difíciles que hemos estado viviendo en estos tiempos de pandemia que han tenido tantas cuestiones negativas añadidas es que ha estado bastante escaso el gozo y la alegría en el mundo y por el contrario ha estado muy presente la tristeza y mis amados hermanos esto ha sido un debate siempre el debate de qué es lo que debiera primar y debemos sentir los creyentes si gozo o tristeza el Señor Jesús nos manda a reír con los que ríen y a llorar con los que lloran y como que en estos tiempos que estamos viviendo son más los que lloran que los que ríen esto supondría que tú y yo estemos la mayor parte del tiempo llorando pero pensemos por un momento mi amado hermano cuál es la mejor manera de llorar con el que llora esto puede ser digno de una reflexión porque muchas veces la mejor manera de llorar con el que llora es poniendo si es posible contactarlo físicamente tu mano sobre el hombro es posible si fuera posible contactarlo físicamente darle un abrazo pero ya sabemos que en estos tiempos a veces es difícil pero también puede ser tratando de irrumpir en su tristeza tratando de irrumpir en su dolor para dar una palabra de consuelo para dar una palabra de ánimo para intentar colar el gozo que viene de Dios en medio de su dolor para tratar de sacarle aunque sea una sonrisa corta en medio de su llanto en medio de su dolor pero a veces los creyentes piensan que el Señor Jesús solo lloró que el Señor Jesús solamente estuvo triste y olvidan que nuestro Señor Jesús también se gozó y que el Señor Jesús procuró que estuviéramos alegres estos debates entre si la alegría es incluso llegaron a pensar algunos en la etapa medieval un pecado o si la tristeza es lo que debe prevalecer ha sido objeto de debates y de polémicas incluso de teólogos yo no olvidaré nunca una una película que fue hecha en el año 1986 pero que está a su vez basada en una novela escrita por Humberto Eco en 1980 El nombre de la rosa precisamente esa novela escrita en 1980 pero llevada al cine en 1986 tiene como trama un monasterio benedictino donde confluyen un grupo de monjes y que tenían allí una biblioteca donde se atesoraban algunos libros entre ellos un libro muy famoso un libro de Aristóteles que este libro defendía el concepto de la risa y el concepto de la alegría como algo que alababa a Dios pero Jorge de Burgos era el monje más antiguo en el monasterio tenía prohibido que se leyese ese libro de Aristóteles porque él afirmaba que la risa no era buena para el hombre es un debate que se ha suscitado durante mucho tiempo y es un debate que en este tiempo donde hay tanto sufrimiento nosotros los creyentes debiéramos plantearlo es tiempo para que haya gozo en nuestros corazones también esta época del coronavirus bueno con el título y el sermón que les traigo hoy el título es Jesús lleno de alegría intento decir que en todo tiempo ama al amigo ¿verdad? y él es amigo en tiempo de angustia amén y el Señor Jesús es nuestro mejor amigo en tiempo de angustia y el Señor Jesús aunque es cierto que lloró y es cierto que tal vez uno de los versículos que más se conoce es el de Juan 11 35 donde literalmente dice y Jesús lloró y algunas personas que defienden la tristeza como lo que debe prevalecer dicen mira la Biblia dice Jesús lloró en Juan 11 35 pero no dice en ninguna parte que Jesús se rió bueno eso es ser demasiado limitado en el estudio de la palabra y en la lectura de la palabra por eso yo les traigo hoy este pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 10 versos del 10 al 24 pero voy a hacer énfasis en el verso 21 el verso 21 de Lucas capítulo 10 me da a mí los tres puntos que le traigo hoy a ustedes en este sermón que se llama Jesús lleno de alegría y la primera parte del verso 21 dice en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu Jesús se regocijó precisamente el primer punto de este mensaje Jesús lleno de alegría es Jesús lleno de alegría porque en algunas otras versiones por ejemplo en la versión Dios habla hoy la frase que dice ahí literalmente es Jesús lleno de alegría por el Espíritu Santo y aunque me gusta también como lo traduce la reina Valera en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu me gusta también como lo dice en ese lenguaje popular la diosa habla hoy Jesús lleno de alegría esto es para aquellos que dicen que Jesús no se reía que Jesús no se alegraba este es un verso para demostrarles que sí que Jesús tuvo momentos de alegría y tuvo momentos de gozo como este momento que hoy vamos a ver en este mensaje que les voy a traer por cierto hablando de películas ya les mencioné el nombre de la rosa interesante si la pueden ver porque tiene este debate de si es bueno reírse o no es bueno reírse si es bueno alegrarse o no es bueno alegrarse pero hablando de película también pienso en la película La Pasión de Cristo que mencionamos también con frecuencia porque creo que muestra bastante aunque no llega a mostrar por completo por supuesto es solamente una escenificación de cuánto sufrió nuestro Señor Jesús pero algo que me gustó a mí de esa película es que al principio sobre todo se ponen una escena familiar que muy bien pudo ocurrir muchas veces en la familia de Jesús y es que te presentan a un Jesús que es capaz de bromear y un Jesús que es capaz de jugar alegremente con su madre María y me llama mucho la atención que precisamente en una película como La Pasión de Cristo donde el énfasis está en los sufrimientos de nuestro Señor Jesús también el productor de cine el director pueda imaginar que Jesús no solamente sufrió sino que Jesús también fue un Jesús que se rió y se alegró así que si no han visto la película les recomiendo que la vean o si ya la vieron vuelvanla a ver para que vean también como el cine intenta mostrarnos también a un Jesús que como ser humano fue tentado en todo pero sin pecado vivió como ser humano aquí en la tierra y también como ser humano no solamente lloró sino que también rió y esta ocasión que les traigo hoy de Lucas capítulo 10 es una de esas ocasiones en que Jesús rió en que Jesús sonrió y me gozo en imaginar a Jesús sonriendo también en Jesús alegrándose y es muy interesante y vuelvo a enfatizar la traducción de la versión popular Dios habla hoy porque traduce Jesús lleno de alegría o sea no fue que solamente tuvo una pequeña alegría no lleno de alegría amados hermanos es cierto hacemos mucho énfasis por ejemplo en lo que dice Hebreos 12.2 que lo cito en este momento en este primer punto de este mensaje que es Jesús lleno de alegría Hebreos 12.2 es un verso fascinante y en estos días estoy leyendo se los confieso mucho de esta epístola a los hebreos Hebreos 12.2 dice puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios siempre me ha llamado la atención que Hebreos enfatice que Jesús tenía un gran motivo para ir a la cruz y para no evadir la cruz era un motivo que estaría después de la cruz es verdad era el motivo de el gozo puesto delante de él o sea Jesús sabía que después de la humillación vendría la exaltación Jesús sabía que después de su sufrimiento en la cruz vendría la resurrección y vendría el triunfo y que él podría estar a la diestra del Padre para interceder por ti y por mí como lo hace él ahora pero él llama a este momento el gozo y él sabía cuando iba rumbo a la cruz que no todo concluiría en la cruz por lo tanto Jesús tenía una gran motivación y en este mensaje que se llama Jesús lleno de alegría me gozo también valga la redundancia en decir que la gran motivación que tenía Jesús para ir a la cruz era el gozo que venía después de la cruz el gozo de saber que tú y yo podíamos ser salvos por ese sacrificio de él por ese lloro de él por ese llanto de él y es verdad que lloró y es verdad que incluso sudó como grandes gotas de sangre pero había un gran motivo el gozo era el gran motivo o sea que el gozo prevalece y predomina por encima del sufrimiento el sufrimiento fue el camino para llevarlo al gozo el gran objetivo no puede ser el sufrimiento el gran objetivo es el gozo que está después del sufrimiento y la gran pregunta es estamos dispuestos a atravesar primero el sufrimiento primero la cruz para después llegar al gozo esa es la gran pregunta y es donde muchos invierten los conceptos porque muchos ahora quieren evadir los sufrimientos que podemos tener al cargar cada día nuestra cruz y seguirle porque prefieren los gozos del momento a el gozo por la eternidad que Dios nos puede dar pero lo cierto es mis amados hermanos que aunque Jesús como dice Hebreos 12 por el gozo puesto delante de él fue a la cruz Jesús también mientras iba rumbo a la cruz río y se gozó y yo creo que eso ocurrió unas cuantas veces aunque también muchas veces él lloró pero muchas veces se gozó y este momento de Lucas 10-21 es uno de esos momentos en que Jesús no solamente se alegró sino que se llenó de alegría y digo que esto era camino al calvario porque el evangelio de Lucas es precisamente la historia de un Jesús que sale de su tierra que sale de Nazaret que sale de Galilea y que va rumbo va rumbo a Jerusalén y como bien él le mandó a decir en una ocasión a Herodes es el lugar donde mueren los profetas y allí voy a morir y a dar mi vida pero en ese camino rumbo a Jerusalén Jesús se gozó y este fue uno de esos momentos de gozo no significa que Jesús haya ido solamente en un solo viaje a Jerusalén el evangelio de Juan que es un evangelio diferente a los tres evangelios paralelos o sinópticos de Mateo Marco y Lucas el evangelio de Juan presenta a un Jesús que constantemente entra y sale de Jerusalén pero llama mucho la atención que una gran diferencia de Juan con los tres sinópticos es que los tres sinópticos Mateo, Marco y Lucas cuentan un único viaje que Jesús hace a Jerusalén para morir no se contradicen los evangelios sino que sencillamente a Juan para sus propósitos nos quiere presentar a ese Jesús que entra y sale constantemente pero a los propósitos de Mateo Marco y Lucas para su propósito ellos solamente nos hablan de un solo viaje el viaje podríamos decir final y resultante de Jesús en la cruz y precisamente en ese viaje que nos narra Lucas Lucas en este capítulo 10 nos está diciendo que en ese viaje a la cruz Jesús se llenó de alegría o sea que Jesús no es solamente alguien que está pensando en el gozo puesto delante de él después de la cruz Jesús antes de la cruz Jesús en rumbo al Calvario Jesús en medio de los sufrimientos también tuvo momentos de alegría ahora voy al segundo punto el primer punto es Jesús lleno de alegría espero que a nadie le quede duda ya que Jesús no solamente lloró sino que Jesús también rió y se alegró y tuvo momentos de alegría pero la segunda cláusula del versículo 21 de este capítulo 10 nos dice quien contribuyó a que Jesús se alegrara como se alegró dice que se regocijó en el espíritu se regocijó en el espíritu según lo dice la Dios habla hoy Jesús lleno de alegría por el Espíritu Santo amados hermanos que bueno saber que en los creyentes habita el Espíritu Santo de Dios que bueno saber que en estos tiempos de coronavirus en los cuales no siempre es posible reunirnos físicamente sin embargo cada uno de nosotros es un templo un templo en el que habita el Espíritu Santo de Dios y que bueno saber mis amados hermanos que uno de los frutos precisamente del Espíritu es el gozo así lo expresa la epístola a los Gálatas en esos famosos versos que están en el 22 al 23 del capítulo 5 dice Gálatas 5 22 al 23 más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales contra tales cosas no hay ley no hay ley que valga mis amados hermanos contra tales cosas son el fruto del Espíritu que habita en ti y en mí y hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador y en ese fruto del Espíritu se incluye como segundo allí detrás del amor el gozo el gozo por lo tanto yo creo que vas entendiendo ya a dónde voy llegando aún en estos tiempos difíciles del COVID-19 aún en este 2020 que está siendo horrendo tú y yo como sal y luz podemos hacer una pequeña diferencia donde quiera que estemos aún cuando sea un lugar de sufrimiento aún cuando sea el valle de sombra de muerte ahí tú y yo podemos esbozar una sonrisa proveniente del gozo del Señor y aún ahí tú y yo podemos consolar consolar podemos traer esperanza en medio del dolor el Rey David en el famoso Salmo 51 una de las cosas que expresa por causa del pecado que cometió es que había perdido el gozo de su salvación si miramos específicamente los versos del 8 al 12 ahí en el Salmo 51 ese Salmo de arrepentimiento de David que tú y yo estoy seguro que muchas veces hemos dicho al Señor con todo nuestro corazón como si fuéramos David dicen los versos específicos del 8 al 12 hazme oír gozo y alegría o sea el Rey David si algo le estaba faltando en ese momento terrible por el que estaba pasando era gozo y alegría pero su petición era hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente Lucas 10 21 nos está diciendo que Jesús aún en el camino a la cruz se llenó de alegría por el espíritu santo y David su antecesor el famoso rey David que tuvo que arrepentirse en polvo y ceniza está pidiéndole a Dios hazme oír gozo y alegría y está diciéndole no me quites tu santo espíritu vuélveme el gozo de mi salvación amados hermanos el 2020 está siendo un año triste el 2020 es un año de sufrimiento nos corresponde a ti y a mí a tratar de aportar la gota que está faltando la gota del gozo con la esperanza con el consuelo con el mensaje de salvación con la buena noticia en medio de tantas malas noticias esto significa llorar con los que lloran traerles el consuelo que necesitan en el tiempo oportuno ahora voy al último punto de mi sermón este sermón que se llama Jesús lleno de alegría ya hemos visto que Jesús no solamente lloró que Jesús tuvo gozo y que incluso lo que le llevó a la cruz fue el gozo puesto delante de él pero ya hemos visto que lo que provocaba a Jesús gozarse aún en medio del camino a la cruz era la presencia del Espíritu Santo en él como mismo la presencia del Espíritu Santo es el que te puede traer gozo aún en tiempos del coronavirus ahora hubo algo que motivó la alegría de Jesús en Lucas 10 21 y si miramos allí en la última cláusula de ese verso dice que Jesús dijo yo te alabo oh Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños por cierto como se ríen los niños ¿verdad? normalmente y aún en el sufrimiento se suelen reír las has revelado a los niños sí Padre porque así te agradó amados hermanos en esta alabanza que hace Jesús lleno de alegría por el Espíritu Santo Jesús está diciendo cuál es el motivo que le ha provocado a la alegría y ese motivo está en todo el contexto de este pasaje está en todo el texto que leímos al principio de Lucas capítulo 10 versos desde el 17 y hasta el 24 ¿de qué se trata ese texto? bueno se trata del regreso de los 70 que en algunas versiones dicen 72 en otras 70 no importa si fueron 70 fueron 35 grupos de a 2 si fueron 72 es cuestión del lenguaje bíblico fueron 36 grupos de a 2 pero que fueron enviados por Jesús como heraldos con un mensaje fueron enviados delante de él según nos cuesta ese contexto ustedes lo pueden leer ahí en Lucas capítulo 10 a partir del 17 fueron enviados por él para hacer señales que acompañaran a un mensaje muy bien definido el mensaje bien definido de los 70 o los 72 pues está bien claro allí en varios versos de todo el capítulo 10 por ejemplo en el capítulo 10 verso 5 dice que Jesús les mandó a esos 70 a esos 70 o 72 que a cada casa que llegaran saludaran y dijeran paz sea a esta casa paz sea a esta casa el mensaje de Jesús es un mensaje que trae paz aún en medio de la tormenta también el mensaje de esos 70 o esos 72 era un mensaje muy claro está en el verso 9 del capítulo 10 dice que Jesús le dice salen a los enfermos y díganles se ha acercado a vosotros el reino de Dios o sea el mensaje de los 70 o de los 72 en esa misión heráldica o sea de ser un heraldo que iba delante del rey era el mismo mensaje de Juan el Bautista que su función precisamente era preparar el camino y cuyo mensaje era el reino de los cielos se ha acercado ese mensaje se enfatiza también en el verso número 11 de ese capítulo número 10 donde el señor Jesús les dice a ellos que si acaso los rechazaban ellos dijeran lo que sigue dice aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies los sacudimos contra vosotros pero esto sabe que el reino de Dios se ha acercado a vosotros o sea el mensaje era un mensaje claro el reino se ha acercado es interesante que estos que fueron enviados no fueron enviados después de la muerte de Cristo como hemos sido enviados tú y yo que hemos sido comisionados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y que ahora tú y yo ya no solamente estamos anunciando que el reino de los cielos se ha acercado sino que ahora estamos anunciando el reino de Dios está entre nosotros porque él está donde quiere que haya dos o tres congregados en su nombre aún cuando sea una reunión virtual lo cierto es mis amados hermanos que los heraldos estos 70 o 72 fueron enviados antes de la muerte de Cristo y uno podría preguntarse cómo era posible evangelizar si el cordero no había sido sacrificado bueno fue una evangelización a priori fue una evangelización preventiva ellos por supuesto no podían anunciar el evangelio completo de que ya Jesús había sido sacrificado por los pecados pero ellos estaban preparando el camino al que iba rumbo a la cruz y en ese mensaje mis amados hermanos los 70 o los 72 regresaron este es el contexto del pasaje contándole al Señor Jesús las grandes cosas que Dios había hecho entre ellos si ustedes se dan cuenta en ese en el verso número 17 se habla del gozo pero el gozo con el que regresaban los 70 o los 72 dice así el verso 17 volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y ese gozo de los 70 o de los 72 fue el gozo que motivó el gozo valga la redundancia del Señor Jesús que se goza con que tú y yo cumplamos también con nuestra misión aún o sobre todo por ser estos los tiempos del coronavirus por eso el verso 21 responde al verso 17 el verso 17 dice los 70 volvieron con gozo y el verso 21 dice en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu Jesús se llenó de alegría es obvio mis amados hermanos que los 70 o 72 volvían de cumplir su misión y regresaban contentos ¿verdad? esto hasta los salmos declaran como el famoso salmo 126 que dice irá andando y llorando el que lleva la buena semilla pero regresará ¿cómo? regresará contento trayendo sus gavillas y los 70 o 72 regresaban contentos trayendo sus gavillas y esto provocó la alegría del Señor Jesús amados hermanos tú y yo ahora mismo estamos estamos en este mundo atribulado en este mundo de sufrimiento y estamos llamados por el Señor también a anunciar las buenas nuevas de salvación y tenemos que hacerlo no solamente pensando en el gozo que vendrá después en la cosecha sino que también hagamos como Jesús imitemos a Jesús y cumplamos nuestro trabajo aún cargando nuestra cruz porque recordemos Él dijo si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame pero podemos hacerlo mis amados hermanos con gozo con gozo que anticipa el gozo que vendrá en ese gran día de la cosecha pero anunciemos el evangelio del Señor Jesús con gozo y con alegría cumplamos con gozo la misión que Él nos ha pedido que cumplamos voy a concluir este mensaje Jesús lleno de alegría mirando los versos 20 y 22 del capítulo 10 porque Jesús hace aquí un énfasis especial a estos que regresaban de la misión Jesús les dice pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos cielos donde todavía no estamos estamos en la tierra estamos en medio de los sufrimientos pero desde ahora podemos vivir el gozo anticipado de saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida de los cielos mi amado hermano que bueno que tú y yo en esta mañana aún en pleno año 2020 este año lleno de sufrimiento este año cargado de incertidumbre este año donde estamos rodeados de tanta gente que llora y sufre a nuestro alrededor este año donde tú y yo estamos llamados a anunciar la buena nueva de salvación buena nueva que produce gozo en aquellos que la reciben y si tú eres uno de los que ha recibido esta buena nueva hay gozo en ti hay alegría aún cuando estés sufriendo aún cuando estés en una cama de hospital hay gozo y puede haber incluso gozo al partir de este mundo porque tú sabes en quién has creído y sabes que él ha guardado tu depósito para aquel día es sorprendente nadie natural nadie con una mente humana natural puede entender cómo alguien puede sentir paz en la tormenta o cómo alguien puede sentir gozo en la tribulación pero de la misma manera que Jesús rumbo al Calvario tuvo momentos en que se llenó de alegría por el Espíritu Santo tú y yo podemos sentir el gozo de la salvación aún cuando andemos en valle de sombra de muerte y Jesús es claro también en el verso 22 de este capítulo 10 donde Jesús declara todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce quién es el hijo sino el padre ni quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar amado hermano el hijo te quiere revelar que es posible tener gozo en medio de las circunstancias catastróficas del año 2020 el hijo Jesucristo que murió en la cruz del Calvario para darte consuelo y darte salvación y darte esperanza quiere darte la posibilidad y la oportunidad de que siendo tú y yo seres tan limitados podamos ser templos del Espíritu Santo y por tanto si somos templos del Espíritu Santo aún rodeados de circunstancias negativas en ti y en mí pueda manifestarse y revelarse el gozo de la salvación estás dispuesto a hacer una pausa en medio del sufrimiento para dar lugar a la alegría al gozo que viene de él es posible si haces una oración y le entregas a él tu corazón padre en este momento donde hay tanto sufrimiento en la humanidad quiero darte entrada a mi corazón a ti que eres el Dios del gozo y de la alegría aún en medio de las circunstancias más difíciles porque yo quiero ser un factor de consuelo quiero ser un factor de esperanza en medio de este mundo atribulado no quiero agregar tristeza a la tristeza quiero traer alegría que irrumpa en medio de la tristeza y la desplace finalmente en ese día que está por llegar cuando la tristeza y el llanto quedarán completamente atrás ayúdame a ser un portador de las buenas nuevas de salvación que producen gozo aún en medio de las circunstancias en las que vivimos en el nombre de Jesús amén y amén y Gracias por ver el video.